La directora junto del grupo Libertad Digital, muy buenas noches, ¿cómo estás Carlos? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, pues hombre, preocupaos, y no es una frase hecha, las cosas como son. Hay gente que nos acusa a veces de ser un poco catastrofistas. Lo que pasó ayer en Bóstoles es muy grave. Por cierto, Carlos, he echado en falta en los medios generalistas, en alguna emisora además, en la que, bueno, pues como me pasé en esa casa, ya estoy diciendo prácticamente cuáles, casi 20 años y conservo grandes amigos, no en la de televisión, sino en la de radio, pues he echado en falta, y sin embargo, oye, una cantidad de minutos al lío, que no digo yo que no sea importante de Vinicius, tremendo, atacan, pues como en los tiempos que tú y yo conocimos bien de la Cali Borroca, a finales de los 80, no, porque no tenemos edad, pero a primeros de los 90, atacan una sede del Partido Popular en Bóstoles, unos tíos que entran con navajas y con gas pimienta, y esto no merece casi un puñetero minuto para algunos medios. ¿A dónde quiero ir, que es lo relevante? Hace unos días, un tipo, que ahora va de mérito del partido que fundó y que es un cadáver político, acusaba a la derecha política, mediática, empresarial, a los grandes poderes, a los tíos del puro y tal, de pergeñar un golpe de Estado, y bueno, pues llevan también días, hay un tal Soto Menor que también amenaza con robarle la medalla o el reloj, si la ve por la calle, a una buena amiga y gran comunicadora, Ana Rosa Quintana, y de repente, pues claro, pues hay gente, hay mucho tarao por ahí suelto, y tres días después se produce un ataque a una sede del PP con 42 personas dentro. ¿Se nos va de las manos, Carlos? Bueno, yo creo que hace tiempo, otra cosa es que lo recuperemos, pero hace tiempo que se nos ha ido de las manos, y hace mucho tiempo que estamos en un proceso que no es de batasonización de las listas de Bildu, cosa que es imposible porque desde el inicio lo fueron, y por lo tanto tendrías que no serlo para poder llegar a serlo, y lo que se nos está batasonizando es la actividad política por completo. Esto empezó a ocurrir hace mucho tiempo, y es cuando entraron en política partidos que no quieren la política, que quieren destruir la política. La política es el pluralismo político, el pluralismo político es la esencia más pura de la democracia, exige que haya partidos que se presenten, que convenzan a la población, que tengan representantes a través de una democracia representativa, y que los parlamentos dignificados elijan lo mejor para todos, dignificados, con gente potente, con los sueldos necesarios, con el mínimo de personas necesarias para no sangrar a la población a impuestos, pero que sí que sean gente que sepa de lo que tiene que hablar, y hace mucho tiempo que esto nos lo empezamos a cargar. Hay un partido que se llama Podemos, que yo creo que es el más visible en esto, aquí en Madrid, pero hay muchos otros partidos que llevan esto desde hace mucho tiempo, y qué casualidad que los tres, Bildu, Esquerra y Podemos, funcionan prácticamente en un triángulo de perfecta coordinación. Lo que estamos viendo en estos momentos, he trasladado a toda la política, a las sedes políticas, del Ataco, a un mítin de Vox, que lo apedreo con los pirracas, a una actuación de Ayuso que acude a Bilbao, y sale Pachi López, Pachi López, a decir qué hace esta señora aquí. Intentos de actos del Partido Popular, lo fueron de Ciudadanos en su momento, lo son también de Vox en estos momentos, en Cataluña, y lo que acaban consiguiendo son tumultos, y las míticas frases, ataques por parte del resto, de los CDRs y demás, y las míticas frases por parte de representantes de la generalidad de venís a provocar. Vemos efectivamente que una periodista decide ser crítica, que digo yo que deberían serlo todos, y esa periodista crítica tiene que escuchar de supuestos representantes de la población, votados por la población, tiene que escuchar, te voy a arrancar la medalla, que tú qué vas a arrancar. O sea, para empezar, mira a ver si consigues tres votos, y luego ya empezamos a hablar. Pero esto de yo te voy a arrancar, cuando vemos que determinadas personas, como Pablo Iglesias, se dedican a utilizar sus cámaras para perseguir a personas declaradas inocentes, como Tomás Díaz Ayuso, declarado inocente por la justicia. Cuando vemos que Iones Velarras de la vida se enfunda en una camiseta con la fotografía de Tomás Díaz Ayuso para insultarlo, escondiéndose detrás de la protección parlamentaria. Cuando vemos todo eso, la única conclusión a la que podemos llegar es que se ha patasunizado la política en España, y es un problema muy serio. Si vencen los que no quieren política, nos hemos cargado a la democracia. Nos hemos cargado a la democracia. Esto empezó hace mucho tiempo acusando delitos de odio, lo que no lo era. La diligencia con el pensamiento dominante dentro de las leyes nunca puede ser un discurso de odio. Que yo no esté de acuerdo con la ley de violencia de género, que no puede estar más en desacuerdo, no significa que no quiera la protección para las mujeres. De hecho, significa que yo sí quiero la protección para las mujeres. Y que precisamente por culpa de esta ley no se está dotando con los medios suficientes a la protección a las mujeres. Que yo diga que la ley trans es una auténtica barbaridad, no significa que no esté a favor de proteger la orientación, deseo, opción sexual de cada uno. Que estoy mucho más a favor que esos que gritan. Pero lo que sí que pido también es que evidentemente pueda tener yo la capacidad de opinar y la capacidad de expresarme en contra de cualquier actividad legislativa dentro de las leyes. Eso empezó a calificarse de discurso de odio. Se dijo que Vox, el PP, etcétera, estaban inyectando un discurso de odio. ¿Desde cuándo la divergencia racional y dentro de los cauces de la ley es discurso de odio? Pero lo que sí es discurso de odio es inventarse que unas balas amenazantes habían llegado porque es que Vox y el PP estaban inyectando el odio en la sociedad. Y resulta que ese discurso de odio lo lanzó y se lo inventó acusando a determinada opción ideológica quien debería estar preservando precisamente el orden público. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior. Cuando tú acusas a formaciones falsamente estar lanzando ese discurso de odio, cuando tú dices que hay determinadas personas en cenáculos ocultos y en cenas de poder que cenan con periodistas para intentar derrocar frase que ni siquiera fue de Pablo Iglesias, fue de Pedro Sánchez, estás lanzando un discurso antidemocrático y cuando pactas con alguien que lleva 44 terroristas en sus listas no es que estés haciendo discurso de odio, es que estás fabricando odio. Y en esas estamos, Eurico. La quinta esencia de lo que estás diciendo que la has escuchado como yo unas declaraciones hace unas horas de una chica que es ministra, hace ministro a cualquiera una tal Ione Belarra la que el maestro Herrera denomina la niña de la curva y es verdad porque hay algunas veces que viéndola y escuchándola tal lo parece que casi en su literalidad decía que la derecha criticamos que se llame nazi o que ellos llamen nazi a un nazi pero que no se puede llamar negro a un negro. Esto era lo que venía a decir y sin que yo sea racista ni me parezcan bien cualquier tipo de insultos o de acoso a alguien por su raza, por su orientación sexual o por cuestiones religiosas o políticas. pero es lo que tú dices es el padre nuestro es decir cualquiera que se salga ya del carril del pensamiento dominante ya es directamente sospechoso y luego... Eurico, fíjate porque además se está produciendo una cosa muy llamativa vamos a ver ellos viven porque son marxistas porque son comunistas viven de la lucha de clases la lucha de clases se fabrica teniendo partes de la población enfrentadas ¿quién ha enfrentado hombres y mujeres con sus leyes? Han sido ellos ¿quién está enfrentando en estos momentos a cotizantes con pensionistas? Diciéndoles a los pensionistas que la única forma de que tengan garantizado una pensión digna es poco menos que arruinando por completo a cualquier trabajador e impidiéndole que tenga un sueldo normal vía un disparo absoluto de las cotizaciones son ellos ¿quiénes son los que están enfrentando a emprendedores y grandes empresarios? ¿quiénes se enfrentan a los de la bici con los del coche? ¿quiénes se enfrentan a las superficies a grandes superficies de distribución con los pequeños agricultores? ¿quiénes se enfrentan al propio gobierno con los agricultores? ¿quiénes se enfrentan permanentemente a todo el mundo? Los del discurso de la lucha de clases son ellos ellos han fabricado enfrentamientos permanentes y por eso ellos no tienen ningún problema en pactar con golpistas que van en contra de la constitución de la unidad de España de cualquier aplicación de un Estado de Derecho en Cataluña y no tienen ningún problema en pactar con una lista que lleva 44 terroristas siete de ellos asesinos ¿quiénes son los del odio? Los del odio son ellos ¿quiénes han marcado sistemáticamente periodistas? A mí Juan Carlos Monedero me han sacado en 500 listas a Federico Jiménez de los Santos le saca a Rodríguez Pablo en ese bodrio que graba le saca todas las noches o todas las tardes que lo hace con una fotografía señalándolo ¿quién ha salido marcando determinadas fotografías o pidiendo que se le arranquen medallas? Soto Mayor el de ellos son ellos los que están marcando John E. Belarra Irene Montero Pablo Iglesias permanentemente marcando el otro día a mí me insultaba en Twitter que además me tiene bloqueado pero si me da lo mismo que me bloquees hijo mío si no quiero leer nada tuyo ¿para qué? si no tiene sentido pero me marcaba acusándome de haber estado en una cadena en la que no he estado nunca es que les da lo mismo el número de noticias fake estos que hablan tanto de lo fake pero ¿por qué no nos dejan en paz? el poder se constituye en una sociedad democrática de tal manera que tiene contrapoderes el principal contrapoder básico para el poder ejecutivo es el judicial lo están anulando con de Pompido que no es orden jurisdiccional pero lo han creado como un tribunal político para anular el orden jurisdiccional del Tribunal Supremo y para anular la justicia y para anular el control a los políticos el orden legislativo lo han integrado con el ejecutivo ¿quién manda? ellos los del poder los del gobierno y el cuarto poder que es extraoficial evidentemente que es la prensa la están pretendiendo anular no sé si te has fijado Eurico la norma está que han sacado contra desocupa oye si usted tiene algo contra desocupa váyase a los tribunales pero que yo sepa el historial judicial de desocupa en estos momentos es de cero condenas pues a partir de ese momento amén se acabó la historia pero es que el artículo tal y como lo han redactado de reforma del código penal del 510 del delito de odio no está redactado exclusivamente contra desocupa es que ese artículo es perfectamente aplicable a un medio de comunicación crítico porque dice que si tú tienes detrás una facturación por un discurso que están lanzando que ellos lo consideran de odio pueden cerrarte eso en mi pueblo lo llamamos censura eso es lo que están lanzando ellos es decir ¿quiénes son los del discurso de odio? tienen comportamientos netamente lo escribe perfectamente en Caudillo Sánchez en el libro Rosalía tienen comportamientos netamente dictatoriales netamente dictatoriales completamente sin embargo no sé si ratas con chepa o sin chepa pues pueden decir lo que les dé la gana hemos oído por ahí pues declaraciones de que hay que cortarle la cabellera a los policías municipales de Madrid y yo te bueno Ayuso asesina esto es de todos los días señalar a periodistas críticos como acaba de decir don Carlos Cuesta es el pan nuestro de cada día se equivocan y ya no te robo más tiempo Carlos que tenemos que tienes que seguir trabajando se equivocan si son tan simples que piensan que simplemente por ser gente porque imbéciles del todo tampoco son amantes de la ley del orden respetuosos con la democracia con la constitución y con el estado de derecho se equivocarían si piensan que estamos indefensos y bueno pues todo tiene un límite y los ataques cuando son personales también tienen un límite y aquí todos tenemos muchas ideas por supuesto sin salirnos del carril si no hace falta somos bastante más imaginativos que ellos pero es verdad que el cariz que está tomando la vida política y la vida social en España es muy preocupante Carlos Cuesta director de Asunto de Libertad Digital muchísimas gracias cuídate un abrazo fuerte un abrazo fuerte Carlos gracias por ver el video gracias por ver el video